Se pasa roncando, que se le enganchan Hablan de baqui, no pisan la cancha Tú no eres gander, no seas embustero Tú de la calle, nunca he hecho dinero A mí no me hables ni que tú eres calle A mí no me hables ni que tú tienes rifles A mí no me hables ni que tú vendes kilos A mí no me hables ni que tú das tiro Yo no le campeo esa feca a ustedes Cabrones, todos se escampan si las balas llueven Lo tuyo es meterle fecazo a las mujeres Y a las horas de trabajar, montarte no te atreves Yo no le campeo esa feca a ustedes Cabrones, todos se escampan si las balas llueven Lo tuyo es meterle fecazo a las mujeres Y a las horas de trabajar, montarte no te atreves Me hablas de baqui, no pisas la cancha Me hablas de corte y nunca te lo enganchas Mi sombra tampoco con frío Si le paga la puta me plancha No me hables de combo, rifle, ni chipete En la calle no has hecho billete Me lo chupa tu heavy, cuando me lo agarra Lo mira y se den los cachetes Sigo puesto pa'l fogón Te lamba y te muere cabrón Sigo buscándome el peso Amigo es el queso del foco y ratón Granberry que guapa la seca Ministro no corro con feca A la vida le echó nota ferre Prendemos el Larry y le borro las pecas Nosotros la vida la vivimos así Nosotros nos rogamos, salimos por ti Los míos nunca tienen miedo a morir Cabrón, ¿quién te manda a roncarme a mí? Nosotros la vida la vivimos así Nosotros nos rogamos, salimos por ti Los míos nunca tienen miedo a morir Cabrón, ¿quién te manda a roncarme a mí? Yo no le campeo esa feca a ustedes Cabrón, estos se escampan sin las balas llueve Lo tuyo es meterle feca a todas las mujeres Y a la hora de trabajar, montarte, no te atreves Yo no le campeo esa feca a ustedes Cabrón, estos se escampan sin las balas llueve Lo tuyo es meterle feca a todas las mujeres Y a la hora de trabajar, montarte, no te atreves Llueve en las balas y te escampas Te cagas subiendo la rampa Explota la guerra, el PR, te pones pendejo y te mudas pa' tampa Panito, estapa el trabajo O te montas con el cocodrilo Bronteando que tienes los dulces Cabrón y no he perdido ni un kilo Fuego cabrón pa' la rata Pa' también te rompo la lata En mi pista te quemo las botas En la brea te digo que capota Nosotros te casamos sin miedo a morir Me declaran la guerra y te vamos a fundir Yo no le campeo esa feca a ustedes Cabrón, estos se escampan sin las balas llueve Lo tuyo es meterle feca a todas las mujeres Y a la hora de trabajar, montarte, no te atreves Yo no le campeo esa feca a ustedes Cabrón, estos se escampan sin las balas llueve Lo tuyo es meterle feca a todas las mujeres Y a la hora de trabajar, montarte, no te atreves Castel, el killer Mira monito Te voy a hablar claro No va a haber rama donde te trepes Pero si tengo un buen tronco aquí Donde te voy a tener enganchado pa' el resto de tu vida Oíste, papi Pa' que vacile Con esto te lo digo todo Cabrón Vamos a ver si es verdad si tú tienes cojones o no Y no vengas Que yo soy yo solo Y contigo está todo el mundo, papito Es más de esta Te votan yo hasta Double Music Cabrón Y cuando me veas por ahí Tírame, cabrón No te desvíes pa' otro sitio Pásame por el frente a ver si tú eres bravo de verdad Pa' que tú veas lo que va a pasar, cabrón El artista se vive pa' el carajo A mí sin cojones me tiene Yo sí que es guayo pa'lante como un hijo de la gran puta Olvídate de eso, papi Apúntalo bien Te puedo unir con quien tú quieras unirte Únete con quien tú quieras Que yo soy solo contra el mundo Y a mí sin cojones me tiene el final que yo tengo Ahora el tuyo sí que tiene que preocuparte Cómo va a ser tu final Mira, dímelo, Chuchén Dímelo, Maikitón Castel El Kilele El Kilele El Kilele El Kilele El Kilele El Kilele